Un fin de semana y abrimos la ventana al ocio, a la cultura y hoy lo hacemos con Elena, esta sección de Lifestyle y hoy lo abrimos a una parte de ocio de tarde, tarde-noche, ahora que a las 6 de la tarde con el cambio horario. Ya cae el sol, Elena, buenas tardes, ¿qué nos propones? Buenas tardes, Manu, buenas tardes, Silvia. Pues bueno, como tú efectivamente estabas diciendo, con el cambio horario también aprovechando ese buen clima que tenemos en la ciudad de Valencia, que es un clima privilegiado, cada vez se está consolidando más ese concepto de tardeo y que es el tardeo, Manu, pues ese momento antes de la cena, esa previa que hacemos de salir a tomar algo, a picar algo, pues se ha consolidado como un tardeo y la verdad es que Valencia tiene una muy amplia oferta para ello. Vamos, si queréis entonces, acercarnos a conocer cuáles son las propuestas de tardeo, porque creo que hoy en vez de irnos a dar 5 mejores, que seguro que también, vamos a hacer algo para que todos podamos ir cerca de casa, que no nos pille demasiado lejos y sobre todo, que no tengamos que coger el coche. Sobre todo, muy importante, Manu. Pues como tú decías, hemos hecho una propuesta por zonas para que a todo el mundo le venga bien acercarse a uno de estos sitios de tardeo. Empezamos por el centro de Valencia, el Mercado de Colón. Este emblemático edificio, que como decías, se encuentra en el centro de Valencia, ofrece una amplia variedad de lugares para que podamos disfrutar de ese momento de tardeo. Pues tenemos desde cervecerías, desde bares para tomar una copa. Tenemos también restaurantes. Bueno, destaca Downtown Monkey, que no sé si lo conoces, Manu, pero es un lugar perfecto para tomar una copa. Pues no, no lo conocía, la verdad, Elena. Mercado de Colón, aquí hablamos de las horas dentro de la ciudad. Además, cada fin de semana es fácil que nos juntemos con algún tipo de actividad que complemente eso, pequeñas ferias, no sé. Efectivamente, como estabas diciendo, además lo que propone este lugar es que tiene ferias itinerantes. Pues por ejemplo, feria de la artesanía o feria de la Navidad, ahora que queda ya poquito, pues momentos para acercarnos y disfrutar de una feria, ver qué nos proponen y pues de paso tomarnos una copa, estar con los amigos. Las ofertas son infinitas. Bueno, y de esta zona centro, que nos queda, bueno, pues a cualquiera, también podemos ir en metro o en transporte público, ¿hacia dónde nos vamos? Zonas, porque aquí es verdad que hay mucho para tomar algo, pero a lo mejor baja un poquito la música. ¿Tienes algo con algo más de música si alguien quiere bailar? Efectivamente, pues subiendo un poquito más la música y que podamos ir caminando desde el Mercado de Colón, por ejemplo, tenemos Bessel, que está en la zona de Cánovas. Una zona que, bueno, es perfecta para salir a cenar, pero si queremos hacer una previa, pues tenemos este pub que nos ofrece sesiones de música en directo por las tardes y además muy guay porque también tiene, bueno, es famoso por sus sesiones de sevillanas. Música flamenca, que también pues a la gente que le guste y quiera buscar una alternativa, pues qué mejor que pasar una tarde disfrutando de los mejores tardeos en Bessel. Luego, pues también, como te decía, por la misma zona tenemos Palau Alameda, que para ir a Palau Alameda tendríamos que cruzar el río yendo desde Cánovas y tenemos unas vistas espectaculares desde su terraza. Palau Alameda, Elena, déjame que te interrumpa, por si alguien nos ve y a lo mejor no nos lo sitúa, es la Piscina Valencia que conocíamos, a lo mejor nos estamos viendo un poco atrás, ¿no? Pero es Piscina Valencia que han rehabilitado y tenemos restaurante, discoteca tarde o terraza, hablábamos también de rooftop, es un todo en uno. Efectivamente, como dices, es un todo en uno porque además tiene tres ambientes, tiene la planta baja, tiene una sala media y luego tiene ya la terraza. La terraza que es perfecta pues para esos días que hace buen tiempo, para pasar la tarde, para tomar algo, un aperitivo antes de la cena y también además ofrece música en directo un poquito más bajita que la que estábamos hablando antes de Bessel. Bueno, pues seguimos con música, seguimos en el centro y hacia dónde nos vamos ahora porque hemos cruzado el río, ¿tenemos algo más de ese lado? No, a ese lado del río nos vamos a ir ahora hacia la zona del Carmen, a la plaza del Negrito que está Goet. Bueno, es en esta plaza del Negrito que se congrega muchísima gente porque es una plaza muy tranquila y tiene este bar de copas que, bueno, de copas con alcohol, sin alcohol, que parece que estamos aquí haciendo apología de los cócteles, pero no, o sea, las opciones son infinitas, puede ser una merienda, puede ser un aperitivo, pero al final lo importante de estos lugares es el ambiente y sobre todo de aquí, que es un café pub que tiene una decoración asiática, como estáis viendo en las imágenes, que la verdad que me parece muy interesante así un poco por cambiar un poco de ámbito, ¿no? Este, digamos, es más para tomar algo más tranquilo, más relajado, si íbamos esa tarde, bueno, pues un poco más light, por decirlo de alguna manera. Es verdad que la plaza del Negrito es un clásico del tardeo, la plaza en sí misma. Exacto, que no solo tenemos que irnos a este café pub, sino que también tiene otras alternativas, otros bares y otras ofertas de restauración que la verdad que está muy bien, así que no dejéis de ir si todavía no habéis ido y si no sois asidos. Y estos son los locales de tardeo, la música, pero Elena, yo sé que tú cada vez que preparas la sección haces los deberes completos y yo quería preguntarte, que seguro mucha gente se lo piensa y es de, vamos por primera vez, ¿qué nos pedimos? Porque a lo mejor es una duda recurrente que nos sale, ¿qué nos pedimos a las, no sé, 6 de la tarde, por ejemplo? Es que esta es la pregunta que se hace todo el mundo porque nunca has escuchado a nadie preguntar ¿cuándo es la hora perfecta para un vermouth? ¿O a partir de qué hora es lícito tomarse un gin tonic? Pues bueno, te puedes pedir lo que quieras, lo que te apetezca, a mí me gusta mucho el vermouth y sé que en esta zona los hay muy buenos. Bueno, el vermouth que nos quedamos de estos tardeos, pero además del vermouth, de la zona del tardeo, de la música, es un momento también que es hecha la noche. Hablábamos hace unas semanas de las terrazas, ¿cómo podemos disfrutar esto en invierno? Porque tenemos más dificultades para salir en invierno, nos cuesta más salir a la calle. ¿Cómo podemos arreglarlo? Porque dentro de estas propuestas todas que nos das, ¿hay alguna especialmente pensada para el tiempo de otoño? Realmente todas estas que te comento tienen un interior, entonces en ese interior pues al final podemos disfrutar también y por eso tenemos que estar en la calle. Pero bueno, tenemos un clima privilegiado en Valencia y nos ponemos una chaquetita bien abrigada y yo creo que lo solventamos. Bueno, de momento la chaquetita abrigada creo que no nos va a hacer falta. Por lo que sea, estamos teniendo un noviembre cálido de momento, así que vamos a disfrutar de estas terrazas lo que podamos, disfrutar de este tardeo. Y antes de despedirte, te voy a poner un aprieto y es, no nos querías decir qué coma te pides tú, nos dices un vermouth, pero qué local de los cinco, si tuvieras que decirnos uno, te quedarías con él. A mí me gusta mucho Palau Alameda, por lo que comentabas tú de que tiene tres ambientes bien diferenciados y yo soy muy de terracita, así que yo me la juego con Palau Alameda. Bueno, pues ahí queda la recomendación. Cinco sitios para ir, Silvia, Palau Alameda especialmente recomendado.